No quería charlar ni cinco minutos, lo quería saludar y lo quería felicitar porque tenemos 66 estrellas en el firmamento. Héctor María Maya, buen día, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo andás? Pero bien, contento con esto, 66 estrellas. El otro día, cuando jugamos contra el submarino amarillo, qué lindo que estaba la cancha de boca con todos los bombosteros y qué lindo que estaba y cómo jugamos, qué bien que jugamos y eso que no teníamos a Benedetto, ¿no? Buen ánimo porque en un amistoso llenar la cancha es una expresión de entusiasmo que debe ponderarse. Bueno, esperemos que esta nueva estructura nos dé satisfacciones, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y a mí sabés quién es el que me gusta? El chichito, el pibe Wilmar Barrio. Ah, no, es un cinco muy bueno. Pero vos sabés que lo recomendó el chicho Serna. Claro, y además se complementa mucho con Gago, que es un creador descomunal y con un ventilador como es Pablo Pérez, ¿no? Claro, pero vos... O sea, hacen un trío ahí que... donde se mezcla todo, la obstrucción, la creatividad, y es muy, muy importante. La verdad que el que me sorprendió enorme y gratamente nuevamente fue Gago, ¿no? Sí, pero... No puedo decepcionarlo. Claro, pero ya Gago dentro de todo está viejo con respecto a Wilmar Barrio. Porque Wilmar Barrio tiene algo del chicho Serna que salía jugando y algo de Blayunta porque no te deja pasar ni a la tía, ¿viste? Sí, sí, ayuda enormemente en ese esquema. Bueno, esperemos que esta creatividad y crecimiento que se ve en Boca también se vea en otros equipos. Porque tener adversarios competitivos hacen a que el fútbol mejore, ¿viste? Y yo creo que, por ejemplo, las incorporaciones de River y de otros equipos están marcando un entusiasmo importante, me parece, para que el fútbol crezca, para que sea realmente un espectáculo, ¿no? Sí, sí, para que volvamos a ir a la cancha como vivimos cuando éramos chicos, ¿viste? En el panorama general del fútbol veo una leve mejoría, che. Ojalá, ojalá, ojalá. La verdad es que... Bueno, y obviamente esta mejoría tiene que estar acompañada por un liderazgo fuerte como el de Boca. Es tu opinión objetiva, creo que... Perdón, somos todos bombosteros. Escuchame, ¿todos tus nietos los hiciste de Boca o no? Sí, sí, sí. A mis nietos también, porque mis hijos iban a la cancha desde muy chiquito. Yo era socio y tenía platea. Ajá. Y ellos estudiaban y íbamos a la cancha los domingos. Yo me iba los domingos a Buenos Aires cuando jugaba Boca a la bombonera y para ir con ellos, ¿viste? Para compartir, para integrarme también con mis hijos. No solo era una cuestión de deporte, sino familiar, ¿viste? Y bueno, eso me permitió no solo un fortalecimiento familiar, sino también una cosa que me agradaba, que tuvieran la felicidad de ser de Boca. Claro. Y mis nietos ahora también. Los otros días me pidieron los más grandecitos que los llevara a ver Boca. Ajá. Y iba a ir a ver el Villarreal, pero realmente no fuimos porque pensé que era un amistoso y que no se iba a ver la garra que uno observa en la tribuna y en la cancha. Pero al final me sorprendió la televisión, así que tengo pendiente ir con mis nietos. Sí, ¿te juntás así a ver un partido de Boca con tus nietos, todo ahí en el living? Sí, es un regalo de Dios, ¿no? ¿Y qué te dicen? No, no, ellos tienen todo el interrogante de la mística, de la tribuna, de los cánticos, de los jugadores que son estrellas, en fin, tienen todo un combo que es lo que siente un chico que tiene la pasión y el interrogante de Boca. Y creo que eso también se da en alguna medida en otros equipos y eso es interesante para que los chicos observen el deporte, se comprometan afectivamente con cosas, les dé un perfil de personalidad vinculado a una cosa tan importante como es lo sentimental. Y esto no solo, si bien en Boca pareciera que se adapta más profundamente, hay otros chicos que lo perciben en otros equipos, con River y otros, y esto me parece positivo para la formación humana, ¿viste? Sí, no, obvio. No solo lo intelectual es parte del crecimiento de la persona humana, sino también lo afectivo, me parece fundamental. No, no, pero está bien, pero a ver, la sensación, a ver, vos y yo la hemos tenido, de ver el partido de Boca, cancha llena, ¿viste? Con los papelitos, pero pará, cuando pisas, porque hay tres formas de verlo, uno en la platea, otro en la popular y otro dentro de la cancha, porque la cancha de Boca no tiembla, late. Ahora, la sensación de ver cómo se mueve la cancha de Boca y que tus nietos vean eso, es atrapante. No, no. También lo he llevado a mis nietas mayores. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero qué... Me parece que no tengo ningún infiltrado. Ah, ¿no? No, no lo he detectado a ningún infiltrado que no sea de Boca. Mirá, yo te diría, hay un método. Hay uno que me robaron, que era independiente. Bueno, pero... Porque el padrino era independiente y le regaló una camiseta independiente. Bueno, pero... Pero bueno. No, pero escuchá, entonces, hacía una cosa, sentalos a todos en el living, ¿tenés lugar en el living para todos? Sí, nos amontonamos, son doce, ¿viste? Doce, más todos los pibes tuyos, más... Uy... Cuando nos juntamos somos veintipicos. Y qué lindo. Che, y escuchá, ¿me cocinás para todos, no? Sí, sí, nos ayudamos entre todos. Está bien. Es realmente un acontecimiento, cuando puedo juntarlo, muy agradable. ¿Y el más chiquito cuánto tiene? No, ahora tengo una nena chiquitita de tres meses, que me tiene perdido. Porque me reconoce y se ríe. Está bien, está bien, eso es lo más lindo, es el mejor regalo. Me regala una expresión de amor, tan espontánea y auténtica, que la voy a ver todos los días. Sí, y el más grande, ¿cuánto tiene? Y el más grande está estudiando bogacía. Ah. Ya está para entrar el primer año. Bien. Y ese te pregunta... Es el primer año de estudiante que lleva, y el año que viene se van tres más a estudiar. Bien. Y algunos de esos te preguntan, Che, abuelo, ¿qué coraca es el peronismo, o quién era Perón, o qué es la política? ¿Te preguntan de eso? Sí, 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 sí. Sí, me llevan su tiempo. Algunos con interrogantes fuertes, el que está en la facultad, hemos conversado mucho. ¿Te cuestiona? Y con los otros también, y además por ahí les toca monografías en el secundario, y me vienen a ver, ¿viste? Pero, escuchá... Y charlamos mucho de política y de demás cosas. Por ahí se lo encuentran en los relatos históricos al abuelo, al bisabuelo, a mi padre, que fue gobernador. Sí, ¿y? Y bueno, y tienen un interrogante grande, y bueno, y charlamos. Ahora, ¿qué nudo tenés en la garganta vos cuando lo ven, por ejemplo, a tu viejo, como cuando fue gobernador, vos que también estuviste en la política, y te dicen, Che, hey, abuelo, mirá, está saliendo acá, oye, mirá, el bisabuelo dijo esto, y vos dijiste esto, y nosotros no compartimos lo que dicen ustedes dos. ¿Alguna vez te pasó? No, 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 no tanto. El nudo más grande es cuando me preguntan por qué no fui gobernador, y le tengo que explicar cómo perdí. Y eso me revive una frustración muy importante, pero también sirve como ejemplo que la vida es un camino que tiene éxitos y algunos fracasos, que lo importante es vivir de acuerdo a lo que uno siente y piensa. Entonces, también pago, para el ejemplo, con algunos fracasos, la vida es un valle de lágrimas, viste, es una cosa tan hermosa como un valle, pero normalmente el riego es con lágrimas, siempre hay cosas con éxitos y con fracasos, como es la vida, viste. Y eso es lo lindo de la vida porque es variada, y cuando ellos me discuten algunas cosas, con la naturalidad y la sinceridad que me plantean diferencias, yo les explico la razón de ser, y casi siempre nos ponemos de acuerdo. Porque todos los partidos tienen sus aciertos y sus errores, ¿no? A veces las críticas que ellos hacen con espontaneidad son críticas ciertas y uno tiene que reconocérselas como errores porque de ahí también se aprende, ¿viste? Bueno, yo te voy a corregir algo. Vos recién me dijiste, no, le tengo que explicar cómo perdí. No, le tenés que explicar por qué no ganaste porque perder es el que nunca hace nada. Y vos me parece, vos saqué el otro día cuando yo te vi ahí en el club cuando fue el abrazo, que en realidad no fue el abrazo así, el abrazo, viste, que era Bordé de Busti, no, había otro más, no, era otro más porque estaba ahí, yo estaba en primera fila, estaba ahí al lado del abrazo. No, aparte vos saqué, yo, todos dicen, ah, se juntó el peronismo. Mentira, nosotros lo juntamos al peronismo acá el 24 de diciembre porque yo lo saqué a Gustavo Bordé, lo saqué al Beto Valle y después lo saqué a Busti, o sea que nosotros, sin quererlo, el 24 lo hicimos, lo hicimos, ¿cómo se llama? Unimos al peronismo antes y que se uniera, ¿viste? Ahora, ahí sentado al lado de Eduardo Laurito, viéndolo a Busti y Bordé, ¿qué pensaste? No, no, yo siempre veo que la vida te da cosas muy importantes y Dios a mí conmigo ha sido muy generoso, fundamentalmente en lo que ha sido mi familia, mis padres, mis hermanos, mi mujer, mis hijos, mis nietos, y trato de retribuirle a esa felicidad, tratando de que la mayor cantidad de gente que a uno lo rodea pueda compartirla y ayudarle a que sean felices también, porque no se puede vivir, y esta fue la esencia del peronismo, con las políticas sociales sobre todo, no de subsidios, sino de fuentes de trabajo. Y hay que mirar los videos de Perón, Héctor, cuando hablaba de la soya, cuando hablaba de aportar a los clubes de barco, y bueno. No se puede ser feliz en una sociedad donde vos solo sos feliz, entonces... Eso hay que militarlo, y no hay realización humana sin la dignidad del trabajo. Por eso las políticas que por ahí se parecen, que cantan como... Se peinan como Gardel, pero no cantan como Gardel, y que confunden, que es el pobrismo, que genera al pobre para darle subsidio, y a partir del subsidio y la dádiva, genera al poder. Eso es ofensivo, no tiene nada que ver con el canonismo, que fuente de trabajo, salario digno y justicia social. Es la base de la realización humana, y es lo que tenemos que recomponer después de tanto que se ha deteriorado el país, ¿no? Vos hace un rato me hablaste, cuando hablábamos de fútbol, de un infiltrado independiente, porque el padrino es independiente. En la familia, que es amplia y es muy grande, ¿no detectaste algún de otro partido? No, 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 algunos, sí hay algunos, algunas nueras. Ah, yo para llevarte la cuenta, le voy a llevar la cuenta a mi suegro. Algunas nueras que prudentemente lo ocultan, pero, bueno, es parte del respeto de la idea de los demás, más, entonces cuando esas circunstancias se dan, todos tenemos que aportar la prudencia, sobre todo a la familia, y la libertad de que cada uno piense distinto. Bueno, don Héctor María Maya, escúcheme, usted me habló de infiltrado, ¿cierto? Bueno, vos me hablaste de un infiltrado independiente, bueno. Vos sabés que en mi programa siempre hay infiltrado, y este yo no sé si este, porque este es un viejo atorrante, porque anda corriendo por todas las plazas. ¿Cuántos años tenés vos? Te va a saludar un amigo ahora, pará. Voy a cumplir 88, Héctor. ¿Eh? ¿88 años tenés? Voy a cumplir. Y entré a trabajar en el año 1948 con Héctor Domingo Maya, y yo siempre digo que fue el mejor gobernador que tuvo la provincia. ¿Escuchaste? ¿Sabés quién es, no? Un joven periodista. No, ¿quién habla? A ver. Un joven periodista, Adolfo Argentino Golf. ¡Uh, Adolfo, querido! ¿Cómo te va? Te he visto en una foto ahí hace muy poco, siempre te recuerdo con el mayor cariño, me acuerdo algunos cuentos de mis padres, cómo ingresaste, que eras menor, y que tuviste de transición en otro lado. Exacto. Para poder ingresar. ¡Oh, qué era tu vida! Me alegro escucharte enormemente. Y seguimos batallando, peleando, y a veces con tropezones que nos hacen temblar un poco, pero no nos caemos. Te vi en un asado, los otros días en una foto, y en un par de actividades, siempre, siempre me acuerdo con el mayor afecto, no solo personal, sino heredado de mi padre hacia vos. Sí. Y ustedes eran muy jóvenes. Yo empecé con 18 años. 18 años. Sí. Mi padre tenía 32 años. Exacto. Y bueno, era otra generación, Adolfo, viste. Lo que hicieron, yo cuando me pongo a pensar, que hicieron casi 700 kilómetros de camino pavimentado. Camino, educación y salud. Y en la mayoría de los casos lo hacían con caballo, porque no había camiones, ni nada, ni recién estaban llegando los camiones de la posguerra. ¿Te acordás? Los canadienses. Los canadienses. Los canadienses. Sí. Y la SADO, ¿te acordás que era una sociedad? Sí, sí, sociedad. Anónima de obras públicas. Exacto. Que había creado el Estado entrerriano para competir y hacer los caminos, y tiraban con arado y movían la tierra para poder hacer el asfalto en forma artesanal. Hicieron 700 kilómetros, una cosa de loco. Ahora, Héctor, Héctor, decíme, ¿cómo le explica a los pibes de hoy que no quieren laburar? Era otra gente, viste. Entre Ríos tenía una gran producción agrícola de granos, pero no tenía cómo sacar los granos del campo porque no tenía camino. Entonces, ese grupo humano que integró Gros, mi padre y todos, diseñaron el tema de hacer caminos. Más aún, hicieron hospitales en muchos pueblos, como en 20 pueblos, porque como no había camino, había que prestar la primera asistencia en los pueblos. Por eso hay muchos hospitales chicos diseminados en toda la provincia, porque no había camino. Era un drama. Y, bueno, y siempre recuerdo algunos cuentos. Todavía están asfaltadas las cuadras de la plaza de San José de Feliciano, que se hizo el camino de Paraná-Feliciano. Imagínate vos, Paraná-La Paz-La Paz-Feliciano, como doscientos y pico el kilómetro. Ahora, escúchame, ¿cómo se le ocurría pensar, como por ejemplo a tu viejo, a Argentino, a toda esa gente, y pensar en los demás, en el bienestar de los demás? No entiendo. Bueno, pero hubo otra gente que también lo pensó. Pero está... Escúchame, cuando Busti hizo la red provincial de gas que todo el mundo nos hemos olvidado, Omoine la continuó y tiró la idea de Rosario Victoria. Imagínate la calidad de vida que se cambia teniendo el gas. Pero más bien. Lo que es calefaccionar una casa, tener agua caliente, lo que hace a la salud. Otras generaciones, otras cosas fueron, ¿no? Pero hemos tenido hombres que marcaron muy grande el destino. No podemos restarle mérito a Monquiel que cruzó el gas de Santa Fe a Paraná, pero no podemos restarle en lo más mínimo grandeza a la tarea, por ejemplo, de poner el gas como una telaraña por abajo de la tierra en toda la provincia que hizo Busti y que continuó Moine, ¿viste? Y bueno, aquellos hombres eran muy creativos, con una gran honestidad también, y sin elementos y tenían un puñado de realizadores con una gran ilusión y creatividad, ¿no? Adolfo se acordaba de tantas anécdotas de esos tiempos. Por supuesto, por supuesto. Yo me acuerdo que estaba en el diario La Causa, que estaba frente a la Casa Abier, ¿no? Y que tu papá siempre se cruzaba, charlaba con nosotros. ¿Era gobernador en esa época ya? Sí, sí, agonador, se cruzaba, charlaba con nosotros y a mí me decía, Adolfo, cuando cumple los 18, lo quiero ver en mi despacho. Y así fue. Y me nombró jefe de asistencia social a los 18 años. A la miércoles. miércoles. Adolfo, ¿te acordarás vos posiblemente del Tigre Manzi? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? El hermano de Homero Manzi que estaba en la secretaria. El hermano de Homero Manzi y fue el primer después de Gaitán creo que vino y fue el primer director de Pensa y tenía el despacho encima donde está la cocina de la gobernación. ahí el pasillito que hay una escalera de Caracol que sube. Sí, 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 me acuerdo. Sí. No, no. El Tigre Manzi y el Tigre Manzi cuando hizo las brigadas federales que eran un grupo de poetas donde estaba Claudio Martínez Paiva, Mateo Dumont Quesada, Yamandú Rodríguez que salían a recorrer toda la provincia levantando el espíritu federal y promoviendo la cultura. Los hermanos, no te olvides de los hermanos Duval Méndez. ¿De quién? Los hermanos Duval Méndez. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo también que a veces las quejas les llegaban a mi viejo y mi viejo después con los años se reía porque todos estos poetas tenían un alto consumo en las payadas de vino. Ah, bueno. Bueno, bueno. Y después lo trajo a Álvaro de las Casas. No sé si vos te acordás. Sí, sí, sí. Bueno, escúcheme don Héctor María Maya este es un programa político. Acá hay infiltrados que vienen de otro programa. Yo no sé. Vos sabés que al viejo el viejo es un fenómeno porque el viejo vos lo ves los sábados yo lo veo yo llego 7, 7 y 5 a la radio a desayunar y el viejo ya está jodiendo a la mañana por las calles para nada. No hay nadie ni el viento pero el viejo está. Ahora digo yo mandame por WhatsApp no me quiero olvidar o por correo el teléfono y el correo de Adolfo que quiero estar más en contacto con él. No, el teléfono sí, pero lo demás no tengo no tengo celular soy hombre de las cavernas así que bueno te encargo que me lo mandé quedate tranquilo ahora escúchame la verdad sinceramente vos tenés infiltrado ahí en tu familia que no son todos bombosteros a mí el programa que viene a continuación que es Intercultura me lo manda el viejo como avanzada en Albuquer que parece el día de te lo manda el viejo se sentó solo Adolfo era una reliquia de testimonio histórico de conducta de ejemplo era una cosa siempre le pregunto al Chuli Maffei por Adolfo si me pasa algunos saltos y señas pero escúchame se me sentó en la mesa de laburo y dice yo quiero hablar con esto pero tomatela le digo anda a tu programa llámalo vos pero no que me ha dado una sorpresa tan afectuosa y de cariño que me sorprende y me retrotrae a lo más afectuoso que tengo que es mi padre y sus amigos y su tiempo conservo la foto que me dedicó tu papá el día que se fue si pobre mira todos los días me acuerdo de él y le trato de tirar un rezo y este y siempre cuando tengo que tomar una definición importante recuerdo su ejemplo eso es lo importante es parte de la historia bueno en algunos lugares hay algún reconocimiento mínimo en otros no pero lo importante es la paz que a uno le da tener esta historia como la que vos tenés Adolfo escúchame tu viejo era de boca también la verdad que no me acuerdo yo creo que sí yo creo que sí me parece que sí me parece que era de boca yo soy de boca así que escuchame a vos no te preguntó nadie Adolfo pero bueno Héctor gracias gracias por charlar un ratito en la mañana hablamos de de fútbol de de pasado de tu viejo de recuerdo de política hablamos de todo la verdad que seguramente bueno che cuando vengas a Paraná a ver si te pagas un café aunque sea vamos a tomar algo les mando un abrazo grande y cuando vayan nos vamos a juntar para hacer clearing y para hacer historia gracias gracias Héctor chau hermano chau hasta luego un abrazo querido chau hasta luego bueno así pasó en el cierre del programa Héctor María Mayo